Comenzaremos desconectando Nuestro bulbo de temperatura Aquí vemos que tiene tres pines Uno es de tierra, uno es de corriente de la velocidad baja Y el otro es corriente de la velocidad alta Nosotros vamos a identificar la tierra Y una corriente La segunda corriente no se va a activar Hasta que esté a más de 90 grados de temperatura O varía de un auto a otro Pero ya funciona en temperatura de trabajo del auto Vamos a abrir el switch de encendido En ON nada más Que quede con corriente en el tablero Pero que no encienda el auto Así Ahora vamos a identificar las tierras y las corrientes Con la lámpara de pruebas Primero vamos a buscar la tierra Para esto conectaremos la pinza de nuestra lámpara de pruebas En el positivo de batería Y con la punta Si se ilumina Al trabajar con la punta va a hacer esa nuestra tierra Aquí no hay nada Esta es la tierra Ahí está Entonces el terminal De abajo Es nuestra tierra Ahora vamos a cambiar La pinza A el negativo de batería Y con la punta Y con la punta Nos va a probar Las corrientes Por lógica serían Estas son las corrientes Pero fíjense que Una se activa Y la otra Y la otra no Esta es la que no se activa Y Esta si se activa Esta es la velocidad baja Y Esta es la velocidad alta Pero esta no va a tener corriente Hasta que pase de los 90 grados de temperatura En ese entonces Ya va a accionarse La segunda velocidad del ventilador Y es cuando va a haber corriente aquí Entonces lo que vamos a hacer Para que se accione Nuestro ventilador Vamos a puentear Entre las dos corrientes Alta y baja Que es esta Y esta Nunca deben de hacer un puente Entre tierra y corriente Porque van a hacer un cortazo Entonces no se debe de puentear Entre este Y la tierra Va a hacer el puente Entre los dos que estén parejos Para que Si no quieren andar probando Ni nada Pues es Es el puente Entre los dos que estén parejos Y la tierra siempre va a hacer esta Casi siempre A veces cambia Por eso deben de probar Entonces vamos a A poner el El cable Entre Este terminal Y este terminal Y si Nuestro ventilador está bien Se va a activar Vamos a ver Entonces Vamos a hacer contacto Aquí ya Ya metí el cable A un terminal Y voy a hacer contacto En el Segundo terminal Y al hacerlo Puede que salten una chispita No se asusten Es normal Pero el ventilador Se debe de accionar Vamos a ver Tocamos Ahorita Enfocamos al ventilador Ahí ya Ya escucharon Que se activó Miren Entonces vamos a Enfocar El ventilador Ahora Lo que voy a estar haciendo Aquí Es Esto nada más Entonces vamos a ver Acá No se lo veo Ahí Ahí se ve bien Ahí está Este es el sensor de temperatura Entonces vamos a desconectarlo De dos a tres segundos Se deben de activar Entonces vamos a ver Desconectamos Y se activa Vamos a ponerla Si conectaras otra vez Conectas Se apagan Eso te indica Una falla De tu sensor De temperatura Vamos a ubicar El relevador El ventilador Del radiador Aquí en la caja De fusiles Del motor Viene siendo Este Entonces Vamos a abrir La cajita Vamos a quitar El relevador Del Ventilador Del radiador Que era este Y Vamos a hacer El puente Con este Tablecito Con dos terminales Tipo cuchilla Ahí está Vamos a Poner una terminal Aquí arriba Y la otra Aquí Y El ventilador Debe de encender Ahí está Uno conectado Y Ahí va el siguiente Ahí está conectado Y ya encendió El ventilador Entonces Este ventilador Si funciona Vamos a desconectar Acomodamos El relevador En su lugar Y Listo Bien Lo Aquí Ahí está ¿Qué pasa?